Nos vamos ahora a Brasil, donde hoy domingo el presidente Jair Bolsonaro en un acto formalizó su candidatura para intentar ser reelecto como presidente ante unos 10.000 simpatizantes en Río de Janeiro. El general de reserva del ejército Walter Sousa Braganetto fue confirmado como su candidato a vicepresidente para las elecciones del 2 de octubre. El ejército está de nuestro lado, dijo el mandatario. Agregó que es un ejército que no acepta la corrupción y no acepta el fraude. En su discurso, el actual jefe de Estado arremetió contra el expresidente Lula da Silva y la Corte Suprema, recordó acusaciones que llegaron a poner a Lula en la cárcel y dijo en Brasil no se invertía en infraestructura porque la prioridad era la corrupción. Según la última encuesta de Datafolia, el candidato del PT, Lula da Silva, encabeza las intenciones de voto con un 48% frente al 28% de Bolsonaro.